¿Cómo les va? Buen día, 7 y 20 de la mañana en toda la República Argentina. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Para tener una idea de qué es lo que va a pasar. Tenemos frente a nosotros la última secuencia de imágenes tomadas cada 3 horas por parte del Servicio Meteorológico Nacional. En realidad las tomas de satélite GOES-13, después del Servicio Meteorológico Nacional, las procesa, las pone disponibles. Nosotros las bajamos para compartirlas con ustedes. Toda esta nubosidad que se puede ver acá sobre el norte de la República Argentina, la cual está generando precipitaciones en algunos sectores de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, también de Santiago del Estero y de Formosa, obedece a que ese frente frío que pasó la semana pasada, traciendo el alivio fundamentalmente para los lugares que estaban muy, muy complicados por las altísimas temperaturas, que generó lo que generó en Catamarca, en otros sectores de la franja central de nuestro país también, se quedó sin fuerza, no pudo seguir avanzando y ha quedado estacionado prácticamente sobre el centro norte del territorio argentino. Ya no es un frente frío, es un frente entreestacionario y un frente cálido o semiestacionario tirando a frente cálido y está comenzando a descender geográficamente hablando, eso es lo que comenzará a ser en los próximos días. Hoy Mar del Plata, o el sudeste de la provincia de Buenos Aires en general, despertó con algunas neblinas o bancos de niebla, producto de la aproximación de este sistema. En lo que tiene que ver con Mendoza, esta situación no nos va a afectar demasiado, no va a afectar demasiado a la provincia de Mendoza, si la va a afectar otra cosa que no se ve en la foto de satélite y que tiene que ver con, primero, el aumento de la temperatura que va a experimentar hoy el aire en toda la región de Cuyo, porque va a ser otro día más de tiempo bueno, con poca nubosidad y temperaturas que estarían entre los 32 y 34 grados. Pero lo que no se ve en la foto de satélite, pero que está en este sector, tiene que ver con aire frío en altura. Ese aire frío en altura va a estar cruzando entre esta noche y mañana, desde el Pacífico hacia el centro de nuestro país, y al interactuar con un aire de 33 a 35 grados y con un poquito de humedad nada más, será suficiente como para que aparezcan áreas de tormentas. Así que, amigos de Mendoza, de San Luis también, amigos de Mendoza, pero también de San Luis, estén atentos porque estas tormentas podrían generar precipitaciones en algunos sectores. Hay que esperar hasta la tarde para ver qué sectores estarían afectados. Simplemente lo que estamos diciendo es que se van a dar las condiciones físicas en la atmósfera como para que haya desarrollo nuboso a tal punto de que se esperan tormentas. Estén atentos ustedes, entonces, con respecto a esta situación. Y esto es lo que va a caracterizar la primera parte, las primeras 48 o 72 horas de la semana. Aire frío en altura, más aire caliente en superficie, generando tardes, noches con tiempo inestable en la región cuyana. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, y en particular en sudeste de la provincia, lo que se va a percibir es hoy una jornada cálida. Después que se disipen las nieblas, otro día maravilloso, otro día más de buen tiempo. Para Mariana también se espera buen tiempo, pero ya no será lo mismo, porque va a estar más nublado, va a estar más húmedo, las nieblas pueden ser un poquito más espesas y el viento del mar hará que también esté un poco más fresco. Así que, en la costa, Mariana se va a notar el cambio en el estado del tiempo. Más nublado, más fresco, más húmedo, con más nieblas y con neblinas. Sin embargo, esto no implica la probabilidad de precipitaciones. Y si de precipitaciones tenemos que hablar, estén atentos, porque esta semana, si bien empieza bien, va a terminar mal. Mariana vamos a seguir charlando respecto de esta situación que tenemos por delante. Chao, hasta luego.